Mira, ya se arregló, se le quitó todo eso que tenía polillado, pero antes de los trabajadores se veía bien gacho, se arregló, se arregló, es que la estaba haciendo un muchacho que anda todavía haciendo sus pininos, pues ya tiene rato, tiene como dos años, pero todavía le falta más colmillos, no quiero decir nombres para no, ¿verdad? Mira, pero mira, mira, se arregló todos los detallitos, todo esto manchado, ya mañana ya puedes venir por ella, 100% seguro que mañana está.